Comenzamos la entrevista para Entupados con Chile. Mucho gusto, Chile. ¿Cómo estás? ¿Enferno? Pues algo malito, ¿no? Grité mucho y me quedé afónico y la verdad es que he hecho feo y no me he cuidado mucho. Ok. Vámonos por el principio. Tuviste la oportunidad de ver las emisiones que se hicieron de Big Brother en México anteriormente y ¿qué te motivó a entrar? No, no las vi. Estaba muy pequeñín. Y pues mi motivación a entrar era entrar al mundo, ¿no? Al mundo del espectáculo, la televisión. Siempre ha sido mi sueño y pues esa fue mi principal motivación. ¿Cómo fue tu casting? Pues yo no sabía que iba a ver Big Brother. Mi primo era el que me dijo, iba para Cuernavaca y dijo, quiero, va a ver a Big Brother, voy a ir a hacer el casting. Y yo le dije, ah, yo te acompaño, ¿no? Lo acompañé un día, llegué a las 12 del día, salí a las 12 de la noche. Ok. Y ya no, pues, te van hablando, ¿no? O sea, ya. Pasas filtros. Pasas filtros. Ese día pasé todos los filtros y te van llamando, te van llamando, más filtros. Entonces, entraste y no fuiste muy bien recibido por todos, pero ¿crees que sin ti el Big Brother hubiera estado más aburrido o hubiera tomado otro rumbo? No, sí hubiera estado más aburrido, yo creo. Ok. Sí, definitivamente. No por sentirme el exquisito. Sí, 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 sí. Pero sí lo pienso, la verdad. Sí pusiste algo, por supuesto. Sí, obviamente, sí. O sea, no por sentirme el exquisito, pero sí me considero una persona chistosilla, ¿no? Sí, sí, sí. Habiendo realities de todo tipo, para comediantes, para supervivencia en islas, etc. ¿Por qué elegiste justamente Big Brother para lograr el objetivo de vida que tenías, que era salir en televisión? Por mi ventana, ¿no? Porque fue el primer casting que he hecho en toda mi vida, ¿no? Y me quedé afortunadamente. Qué bueno. Y pues para el empujón, ¿no? Al mundo que yo quiero. Sí, válido. Sí, a fin de cuentas, pues Big Brother es un juego de personalidades, ¿no? Ok. La mía es así y pues por algo me escogieron. Me pidieron que te hiciera esta pregunta por medio de redes sociales. Cada vez que hacían la dinámica de congelados, abrías la boca. ¿Por qué tomabas esa...? Lo que pasa es que yo siempre quería hacer una cara diferente, chistosa o no sé chistosa, en congelados, ¿no? Entonces, era muy rápido el tiempo en el que decían congelados y se acababa el tonito. Ok. Y nada más me ponía tan nervioso de que no sabías qué iba a pasar, si iba a entrar ahí. Y nada más decía esa cara y según yo, chistosa, y después me di cuenta de que la repetía y ya me quedaba ahí y no me podía mover porque decía, no, me van a nominar, me van a nominar, pero quería hacer otras caras, sí. Ok, ok, ok. Estando dentro de la casa, platicaste con varios de tus compañeros y muchos te hicieron ver que te independizaras, ¿sabes? O sea, que ya llegó un momento en que buscaras tu independencia, salirte de la casa de tus papás igual o irte a vivir con alguno de tus compañeros. Pues realmente ese es mi objetivo, ¿no? Por algo estoy aquí, por algo quiero seguir en el medio, lo único que quiero es empezar a hacer mi vida, esto me refiero con independizarme, empezar a generar cosas en mi vida y dedicarme a esto de por vida, ¿no? De entrada vas a irte a vivir solo o puedes irte a vivir con algún compañero. No, 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 ahorita, pues, primero ver qué onda, o sea, acabo de salir, tiene dos días, ¿no? No, no voy a salir y digo, ya, papá, ya saqué mi maleta, ya me voy, ¿no? Ok, ok. O sea, si llevo un proceso, todo un mes, o sea, sí. Está fuerte, ¿no? Sí, 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 pero pues, la verdad, eso es lo que yo quiero también, por eso me metí a Big Brother, ¿no? Para que esta parte de mi vida se convirtiera en posible, ¿no? Qué bueno, qué padre. Oye, vas a seguir teniendo contacto con Paula, llevas dos días afuera, pero, pues, te siguen comunicando. Sí, de hecho, hace rato yo estaba platicando con ella por mensaje, y, pues, andamos ahí a ver que cuando nos vemos, es mi amiga, pues, ya saben, amiga y con pique. Sí, también. Todos han de tener las suyas para que no son mentirosos, pero, pues, sí, la verdad es que es una gran persona, a lo mejor llego en mi vida en ese momento, por algo, por algo, en ese momento entró a mi vida. Yo creo mucho en el destino también, si no hubiera entrado, qué tal que me hubiera enojado yo, o hubiera actuado de una forma diferente en la casa, no sé, ¿no? O sea, qué tal que el hecho de estar con Paula esa semana a mí me tranquilizó en el aspecto de que soy un chamaco bien cachondón, y así no hubiera estado más estresado, no sé, ¿sabes? Va, va, va. Pero le agarré mucho cariño, y la quiero muchísimo, y me apoyó saliendo, y eso, precio de, de, para toda mi vida, ¿no? Hasta así es que me vayó la tumba. ¿Jugaste o actuaste en Big Brother? Ninguna de las dos. Fui yo. Me divertí. Ok. Me jugar en actuar, divertirse nada más y vivir la experiencia, divertirte lo que se te viene a la casa, lo haces para divertirte todo, para divertirte, nada para darle gusto al público, porque si no, no se ve nada, no, no es natural, ¿sí me entiendes? Ok. Es como cuando alguien actúa y cuando, es cuando, como si hago esto, ja, 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 o se, o se me sale una risa natural, ¿no? O sea, sí se ve el cambio. Ok. Digo, llevas dos días afuera, y tienes toda la atención de los medios, de los fans, y todo eso, ¿de qué manera vas a darle continuidad a tu proyecto de vida, de estar en la televisión, cuando se vienen meses de vacaciones, y que la atención, a lo mejor, se puede disparcer un poco, ¿sabes? ¿Qué es lo que vas a hacer para mantener la atención del público hacia ti? Pues, no sé, traigo unas ideas de hacer como unos videos. Exacto. No te les voy a decir, porque pueden ser usurpadas. Sí, sí, sí. Y, pues, lo que se venga, ¿no? Platicar ahí con gente, un programa de televisión me encantaría, y tocar puertas, ¿no? Aunque, pues, soy nuevo en esto, y no sé qué puertas, y necesito orientación en ese aspecto, ¿no? Pero, pues, echarle ganas, porque mi sueño es quedarme acá, ¿no? En este medio, y a vivir de esto. Y, pues, de cierta forma, creo que sí, sí tengo el potencial, ¿no? O si no, que me lo comenten, les pido que en redes sociales me digan, ¿no? Pues, si la armas, no, bueno. De hecho, en redes sociales, no sé si la armas, no la armas. Y ya lo sepas, pero te están encasillando como el nuevo Facundo, te están diciendo cómo que eres el nuevo Facundo. Pues, yo Facundo lo admiro mucho desde chico, yo era muy fan de su programa Incognitor. Sí. Me gustaba mucho lo que hacía, en una ocasión tuve la oportunidad de conocerlo en la escuela. Ok. Lo saludé muy de rápido, pero fue nada más eso. Y le pedí su mail, ¿no? Me dio un mail, no sé si sea el verdadero. Ok, ok, ok. No lo voy a decir por si sí es el verdadero. Sí, sí, sí. Y me, o sea, pero suena como albur, ¿no? Y, sí, y dije, ah, no, pues, qué más, o sea, fue hace poco de entrar a Big Lab, ¿no? Y siempre dije, a mí me gustaría ser como una, como alguien, ¿no? Vale, qué padre, qué padre. Como, o sea, dedicarme a lo mismo, ¿no? No ser, igual que él, ¿no? Él tiene su esencia y yo tengo la mía. Por supuesto. Y cada quien es diferente, pero traemos como la, o sea, lo que se podría decir, si lo dicen, que somos del estilo, ¿no? Por supuesto, sí. ¿La actividad que más te gustó? Las sillas de hielo y la del baile. Las sillas de hielo y el baile todas las disfruté mucho porque dices, bailar 48 horas y luego, bueno, 15 sofás de hielo es donde estoy parado, ¿no? ¿Qué es? Esto es Big Brother. Ok. ¿Cuál fue la salida que más te dolió o la que más sufriste? Andrew y Paco Chintro y Tacataca y Rudo y Lili y Jimena. Andrew tiene un proyecto musical en el cual te contempla a ti. ¿Han platicado de algo? ¿Te gustaría irte a hacer algo de la música? Andrew y yo nos vamos a ir a Los Cabos en Febrero porque ganó un viaje y yo le dije, si yo lo gano lo compito contigo. Y me dijo, igualmente, hermano, o sea, hicimos una hermandad muy grande, ¿no? Y sí me gustaría participar en proyectos musicales con él, no sé, en videos, haciendo cosas, presentándome con él en eventos, de que suba gente al público y retos, ¿no? A ver, vamos a hacer esto, activar a la banda, pues sí, sí me gustaría. Ahorita que dices eso, como que eres mucho de tener contacto con la gente, ¿no? Deja tú los habitantes, con el público, como que eres mucho de tocar, así eres tú. Ese contacto... Pues la verdad, disfruto mucho que me digan una foto, la verdad. Ok. No sé por qué hay gente que tiene pena, a mí yo encantado, por algo quería estar aquí, ¿no? ¿Te faltó hacer algo dentro de la casa? ¿O decir algo? No. ¿No? ¿Próximos planes, Chile, que tengas? Lo que se venga, estoy abierto a propuestas, lo que quieran, proyectos. Yo con mucho gusto yo participo y que venga lo que tenga que venir, ¿no? Mi sueño es seguir en el medio, me encantaría el cine mexicano, conducción, programas de televisión, novelas, todo lo que sea del medio. Me considero bueno para actuar, aunque no he estudiado una carrera de actuación. Tuve un reto de actuación en la casa de mi brother, el cual era hacer que todos creyeran que me quería ir y me salió excelso. Y pues la verdad es, lo que venga y echarle gana, lo que Dios me ponga en el camino. Gracias, Chile, por la entrevista. ¿Algo que quieras agregar a tus redes sociales? Agradecer a la gente que realmente, pues ellos son quienes ganaron Big Brother, ¿no? Porque yo soy como la persona con la que se identifican, ¿no? Pero soy su representante. Ellos son los ganadores, ¿no? Y pues sigan en mi redes, con esto me agradecido y se los agradezco a tu corazón. Están haciendo que cumpla mi sueño. Y voy a seguir haciendo esto y Dios se los va a pagar. Porque cuando haces cosas buenas, yo tengo mucho esa filosofía. El universo te lo regresa. Y tan agradecido estás que se te fue la voz. Tanto agradecerte desde el instante que saliste. Era la euforia. Mira, el nepotima gritando, gracias México, gracias gente. A huevo. Y qué bueno que estoy aquí, ¿no? Y pues síganme en mis redes, en Twitter. Estoy como arroba eduardo melchile. En Instagram como eduardo elchile. Y en Facebook como eduardo elchile. Y creo que en Vine también estoy como eduardo elchile. Y en Periscope creo que es el mismo que Twitter. Gracias Chile por la entrevista. Seguro te va a ir bien porque eres buen chavo. Gracias. Muchas gracias a ti que estés bien y un saludo a toda la gente.